Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es viernes 14 de abril y esta es la imagen del día en Imagen Noticias. Millones de devotos católicos viven este Viernes Santo con la representación del Viacurusis. En Iztapalapa se registra una de las mayores significaciones de la pasión. Y el día de hoy se esperan más de un millón de personas que serán testigos de la representación número 174 de la pasión de Cristo, que en unas horas concluirá con la justificación en el Cerro de la Estrella. María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. Yo soy Irán Hurtado y a nombre de Yuría Sierra, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. La invitación, ya lo sabe, como siempre, es para que se quede con nosotros a lo largo de estos 60 minutos, para que juntos conozcamos la información más importante hasta este momento. A mí me pueden localizar en Twitter, en mi cuenta, arroba eiramhurtado. Y esto es parte de lo que les vamos a presentar el día de hoy. En Moscú, Rusia, Siria e Irán piden a Estados Unidos detener los ataques. De lo contrario, advierten, habrá consecuencias en todo el mundo. Y si Estados Unidos tiene la bomba madre, pues Rusia posee una de las bombas más poderosas. Le contaré de su nivel de destrucción. Un descuido del chofer pudo causar el mortal accidente en la autopista de Michoacán. Aumenta ya a 26 el número de muertos. Y mire, si usted aún piensa dejar la Ciudad de México, le diré cómo va el aforo vehicular en las salidas carreteras. Y estas son imágenes del Viacrucis de Iztapalapa. Una de las tradiciones más representativas de estas fechas. Vámonos con mi compañero Daniel Magaña, que se encuentra precisamente ahí, en la delegación Iztapalapa. Dani, adelante con la información. Así es, Irán, efectivamente. Bueno, pues continúa la 174 representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo aquí en la delegación Iztapalapa. Hace unos minutos ha empezado el Viacrucis en el camino, precisamente, al cerro del predio, precisamente el Cerro de la Estrella, que el día de hoy se convierte en el Cerro del Calvario. Y fíjate que ha quedado, pues, de alguna manera despejada esta duda. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda el papel protagónico y que lleva mayor peso, no únicamente metafóricamente, sino también físicamente, es el papel de Cristo este año, pues, encarnado en el joven Eder Omar. Y es que este joven entró para sustituir al actor principal en este personaje de Cristo. Y en este momento está cargando esta cruz de cerca de 100 kilos hacia la zona del Cerro del Calvario. Es precisamente el Cerro de la Estrella, en donde se escenificará la crucifixión. Aquí, en la Macroplaza, muchas de las personas se han empezado a trasladar hacia, pues, este trayecto de dos kilómetros para, pues, poder observar los pasajes bíblicos que hablan precisamente sobre las caídas, las siete caídas, para finalmente, pues, ya llegar hacia la zona en donde será la crucifixión y la muerte de Cristo. Esto ha transcurrido con normalidad, no hay reportes de incidentes mayores. Algunas personas atendidas, sobre todo los nazarenos, personas que, pues, han caminado descalzos con, pues, este agobiante sol, han sufrido algunas laceraciones en las plantas de los pies, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, han trasladado únicamente algunas personas hacia el juez cívico, pero, bueno, pues, continúa en calma esta 174 escenificación. Te reitero, en unos minutos más estará, pues, llegando hacia el Cerro de la Estrella, en donde continuará toda esta escenificación de la 174 a pasión, a muerte y resurrección de Cristo aquí, en la delegación Iztapalapa, como ya lo referías, una de, pues, las más importantes a nivel nacional e incluso patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Es el reporte y regresamos contigo al estudio. Gracias, Dani, pues, estaremos muy al pendiente de este momento, pues, el más importante y el más dramático de toda esta representación. Muchísimas gracias, Dani. Y mire, ya de regreso aquí a los estudios de Imagen Televisión. Se espera que más de un millón de personas visiten la representación que hasta el momento, pues, afortunadamente, reporta Saldo Blanco. Vamos ahora con mi compañero Ricardo Vitella, quien también se encuentra en las inmediaciones de Iztapalapa, para que nos cuente cómo están las cosas por allá. Ricardo, adelante con la información. Saldo que sí, Irán Murtado, muy buenas tardes. Un gusto saludar a los amigos de Imagen Televisión. Exactamente me encuentro en un punto importante de esta trayectoria para ingresar hacia el centro de Iztapalapa, donde se está celebrando en este momento la 174 representación del Viacrucis y de la Pasión de Cristo. Es ermita Iztapalapa y eje 5 oriente Javier Rojo Gómez. Hicimos un recorrido de lo que serán los cortes de habilidad a partir de la zona del periférico. Quienes vienen ya del periférico de la calle Salda de Zaragoza, empiezan a partir de la zona de ese punto, posteriormente hacia el metro UAM, y esto llegará el corte de habilidad hasta la calle de fundición, en donde después ya no podrá pasar ningún vehículo hacia este punto, donde vemos en la imagen que se encuentra la verbena, la gente, está la feria, en donde todos vienen a celebrar con sus familias después de haber estado un rato en esta representación de la Pasión de Cristo, Irán, pues vienen a divertirse en la feria, en la verbena, y a ver que pueden comprar unas coronas de flores, también hay coronas de espinas, los ramos de rosas que también la gente viene a comprar o se los regalan sus familiares. Todo esto, la vendimia que se ha generado el comercio alrededor de esta representación. Los servicios de emergencia, la Curroja Mexicana, observamos, están haciendo el patrullaje para que todo esté en orden. Aproximadamente van más de 200 atenciones, afortunadamente sin un traslado hasta el momento a un hospital, y la cifra de visitantes hasta el momento son 400 mil visitantes a esta hora, aquí en la representación de la Pasión de Cristo en la zona de Iztapalapa, Irán. Pues Ricardo, estaremos muy al pendiente de toda esta información, afortunadamente hasta este momento es saldo blanco todavía, esperemos que así continúe. Vamos a apelar a que la gente va a hacer lo correcto durante esta representación, y como sabemos va a culminar hasta el día domingo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Pámpanos. Y ahora sí, de información de nuestro país, vamos a darle una vuelta al mundo rápidamente y a toda su información. Ya se lo platicaba, se reúnen en Moscú los cancilleres de Rusia, Irán y Siria. En conferencia conjunta, los diplomáticos condenaron el ataque aéreo de Estados Unidos contra la infraestructura militar siria. También pidieron una investigación objetiva al respecto del uso de armas químicas en ese país y condenaron el unilateralismo de Estados Unidos. Gracias, Pámpanos. Los ojos del mundo están sobre este conflicto porque vaya que es preocupante la reacción que podría tener Rusia, pues Estados Unidos tiene la madre de todas las bombas, el gobierno ruso posee el padre. Tanto la FOAF, padre de todas las bombas, como la MOAF, la madre de todas las bombas, son armas no nucleares que explotan antes de siquiera tocar la tierra y se alimentan de oxígeno. La FOAM es tres toneladas más pequeña, pero su poder es cuatro veces mayor. Su explosión equivale a 44 toneladas de dinamita y el diámetro de impacto es de 600 metros, el doble de la madre de todas las bombas. La MOAF fue aprobada en 2003 y su uso por primera vez fue en el combate al pasado 13 de abril. El padre de todas las bombas aún no ha sido usado en combate, pero ya se considera la bomba nuclear más poderosa del mundo en manos de Rusia. Y mire, hoy Estados Unidos difundió estas imágenes del bombardeo aéreo en el distrito de Achín, allá en Afganistán. Impactantes estas imágenes y mire al respecto no existe certeza absoluta respecto al número de muertos que provocó este bombardeo en Achín, allá en Afganistán. Según el Ministerio de Defensa afgano, en el ataque murieron 36 terroristas del Estado Islámico y ningún civil. Por su parte, el Estado Islámico, a través de la agencia AMAC, aseguró que no tuvo ningún muerto ni herido con el ataque de Estados Unidos. Y al respecto, los residentes de Achín, poblado en Afganistán, cercano al lugar donde cayó la bomba, aseguran que sintieron cómo la tierra tembló por la explosión. Achín se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros de la detonación, pero ninguna construcción fue afortunadamente afectada tras este ataque. El trato dominó mira hacia Chile. Mi padre, el padre, la madre de Alpantar, que la árbol también quemó sumin�a y suaminita, y su familia como muerta, que los niños sin о una admiración de Osterix. Soy un país grande del gobierno John, y mi padre obviamente, el padre tal ascanía frágil de la tierraINT. они branque. Están muy bonicos, Per el … Y es que, como es de imaginarse, el daño que provoca la madre de todas las bombas es letal. Del punto de impacto hasta los 900 metros, que es el círculo negro que ve en la pantalla, pulveriza todo lo que encuentra a su paso. En el círculo rojo, que equivale a una distancia de 1.6 kilómetros, la onda expansiva golpea personas, autos y edificios. Después viene otra franja letal, a los 2.7 kilómetros, que es el espacio marcado en amarillo, ahí lo está viendo en pantalla, donde una onda expansiva mata personas y daña severamente edificios y también los vehículos. A 3.2 kilómetros, la franja verde, el estruendo de la bomba puede causar sordera y en el área naranja, que equivale a 8 kilómetros del impacto, la explosión sacude el suelo y quiebra los vidrios. Y mire, la nube en forma de hongo provocada en el lugar del impacto se eleva a 300 metros y puede ser vista a 48 kilómetros del lugar donde precisamente fue arrojada esta bomba. Para que usted tenga una idea del alcance de la MOAF, de esta madre de todas las bombas, si el punto de impacto fuera en el Zócalo de la Ciudad de México, este círculo blanco sería el área afectada por la explosión. Al norte abarcaría al Estado de México casi hasta los límites con Hidalgo, al sur afectaría a Morelos casi hasta Cuernavaca, al este alcanzaría también al Estado de México casi hasta la zona de volcanes y al oeste llegaría casi hasta Toluca en el Estado de México. Así el alcance de la madre de todas las bombas. Y mire, John Nicholson, comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán, defiende el uso de la madre de todas las bombas contra el complejo de túneles del Estado Islámico. Aseguró que no había sido una decisión política, sino militar y que había sido acertada. Con estas operaciones, no habrá sanctuario para Daesh en Afganistán. Con estas operaciones siendo conductadas por el Armando Afganistán, con nosotros trabajando en la partnership, vamos a retirar el sanctuario en Afganistán, así que los luchadores no puedan fluir de Siria a Afganistán. Esta arma fue la arma apropiada para usar contra este objetivo, y antes de esto no tuvimos ese objetivo. Bueno, y a todo este respecto, ¿qué dice el presidente de Estados Unidos? Mire, Donald Trump dice que el bombardeo aéreo en Afganistán no era un mensaje para Corea del Norte. Sin embargo, agregó Corea del Norte es un problema que será atendido. ¿Alguien dijo alguna amenaza? Dijo que busca la cooperación de China, pero que esta no es fundamental. El presidente Xi quiere hacer lo correcto. Hicimos una buena bondad, creo que tuvimos una buena química juntos. Creo que quiere ayudarnos con la Corea del Norte. Hablamos de negocio, hablamos de muchas cosas, y dije, la manera en que vas a hacer un buen negocio es ayudarnos con la Corea del Norte. Si no, vamos a hacerlo solo, eso también va a ser bien. Y evidentemente iba a haber reacciones a este respecto. El ejército de Corea del Norte promete una respuesta sin piedad a cualquier provocación estadounidense, así lo informa la agencia norcoreana KCNA. Mañana se celebra el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte y abuelo del presidente actual Kim Jong-un. Se teme que la dictadura norcoreana aproveche la celebración para realizar un ensayo nuclear. De llevarlo a cabo supondría una provocación directa para la comunidad internacional e incluso podría desatar una guerra en la península coreana. Estados Unidos ya ha enviado a la zona el portaaviones más poderoso del mundo. Se trata de Carl Bison, con capacidad de transporte de 90 vehículos aéreos, entre otras aeronaves. Tensa la situación internacional. Fuentes del ejército estadounidense confirman que se estudian las opciones militares para detener el programa nuclear de Corea del Norte. Un ensayo nuclear del régimen norcoreano aceleraría la intervención de Estados Unidos, que se va a considerar inevitable y solamente de cuestión de tiempo. Por su parte, China hace un llamado a frenar la tensión en la península de Corea y aboga por una salida diplomática y para así evitar el uso de la fuerza. El ministro de exterior chino, Wang Yi, advirtió que una guerra en la región sería un fracaso para todos los implicados y vaya que sería así. Pero mire, ahí no termina la información internacional. En otro de los frentes de Donald Trump, un grupo ambientalista de Estados Unidos intenta frenar la construcción del muro fronterizo. Con el apoyo del congresista demócrata Raúl Grijalva, el Centro de Diversidad Biológica pide que se detenga el proyecto hasta que se estudie su impacto ambiental en ríos, plantas y especies en peligro de extinción. Los migrantes no solamente serían los únicos afectados. Y bueno, ya en otros temas, vamos a darle un giro a la información de 180 grados. Detienen en Estados Unidos a la doctora que realizó ablevaciones durante 12 años. Esta mutilación genital femenina tiene un origen tribal africano y está prohibido en Estados Unidos. Sus víctimas eran menores de edad. La doctora Jumana Nahuargala, de 44 años de edad, podría ser sentenciada a cadena perpetua. Hasta aquí este viaje por la información del mundo. Es momento de hacer una pausa. No le cambie. Yo regreso todavía con más información nacional. Al regresar le contaré Michoacán. Pues aumenta el número de víctimas mortales por el accidente en la autopista siglo XXI. Le tendré todos los detalles. Dos de la tarde con 20 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Yo soy Eran Murtado y se está comiendo que tenga un excelente provecho este Viernes Santo. Y mire, ya en Información Nacional afirman testigos del accidente ocurrido en la autopista siglo XXI, que fue un descuido del chofer. De acuerdo con declaraciones de nueve de los sobrevivientes y de personas que presenciaron este terrible accidente, todo ocurrió porque el conductor del autobús de pasajeros invadió el carril contrario por descuido y se impactó de frente con la pipa. Hasta el momento se tiene un saldo, lamentablemente, de 26 muertos y nueve lesionados, quienes se recuperan en hospitales en Lázaro Cárdenas, allá en Morelia. Más adelante iremos a Michoacán con nuestro corresponsal para que nos dé la última información acerca de este terrible accidente. Mientras tanto, Enrique Peña Nieto lamentó esta tragedia y mostró su solidaridad con familiares de los fallecidos a través de su cuenta de Twitter. Y mire, para que tome precaución y de verdad lo tome en cuenta y no lo eche en saco rojo, escuchen nada más estas terribles cifras. México es el séptimo lugar en muertes por accidentes de tránsito. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, los accidentes también son la octava causa de muerta a nivel nacional y la primera en niños de 5 a 9 años y la segunda entre adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 29 años. De acuerdo con una aseguradora, durante las dos semanas vacacionales de Semana Santa, los accidentes se incrementan en un 15%, así que por favor tome muchísimas precauciones y como lo vio, hay que asegurar a los pequeñitos también en una silla especial y también ponerles el cinturón de seguridad, incluso aunque viajen en la parte trasera del automóvil. A veces salvarse de una tragedia como la que ocurrió en Michoacán es cuestión de segundos o de tomar una decisión de último minuto. Mire, llámelo como usted quiera, si quiere como un milagro. Así fue para la familia Villalba-Santiago, quienes optaron por mejor no viajar con sus amigos y familiares ese día por la enfermedad de uno de sus pequeños. Y el día de hoy, pues lamentan el fallecimiento de sus seres queridos, que sí abordaron ese autobús, que como lo veíamos tuvo un trágico final y donde fallecieron hasta este momento 26 personas. Por azares del destino no fuimos, no sabría, solo Dios sabe por qué no fuimos nosotros. A mis hijos se enfermaron, no pudimos asistir por eso. Digo, me hubiera tocado ir, digo, que hubiera pasado, no sé, pero ahorita gracias a Dios. Todavía estoy aquí, me dio otra oportunidad y pues no, es lo único que me quedó. Cantaban, jugaban baraja, jugábamos baraja, pues jugábamos boli, fútbol. Fútbol, bolsito, se trae una cosa muy diferente, muy bonita la familia, muy buena gente, toda la familia, la verdad. Pues una verdadera tragedia. Y mire, en otro orden de ideas, alertan de fraude en venta de boletos en las terminales de autobuses en la Ciudad de México. Por favor, bien abusados, porque ya sabe que no faltan los rivales en estas épocas. El vocero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, pues afirma que tienen identificado el modus operandi, donde se ofrecen boletos a precios bajos, pero luego, ¿qué cree? Desaparecen los vendedores. ¿Qué tal? Como de arte de magia. Un varón de aproximadamente 60 años que se identifica como funcionario de alguna dependencia federal y que trata de engañar a los pasajeros diciéndoles que gracias a que es un servidor público puede conseguir un descuento de hasta el 50% en el costo de los boletos de autobús. A cambio, para generar esa confianza, les encarga una mochila que tiene dentro solamente papel periódico y en ese engaño les piden entre 300 y 500, probablemente un poco más, para hacer la supuesta compra de los boletos. Sí, bien abusados, por favor, en estas vacaciones, bueno, en estas vacaciones y siempre, ¿eh? En otra información, vinculan a proceso a los dos detenidos en Polanco con nueve millones de pesos en efectivo. Mire, ayer le contaba sobre la detención de estos dos sujetos en esta colonia de la Ciudad de México. Un juez de control dictó ya prisión preventiva justificada a los dos hombres de nombre Rey Adolfo Terán y Abelardo Alvarado, quienes fueron ya trasladados al centro de detenciones del reclusorio Oriente. Y en otros temas, niega a Emilio Lozoya haber recibido un soborno de 5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. El exdirector de Pemex envió una carta a la revista brasileña que lo implicó en el caso de corrupción y aseguró que nunca recibió recursos ilegales durante su gestión frente a esta empresa. Y ahora también aumenta a 18 el número de reos capturados tras la fuga en Tamaulipas. Lograron detener a dos prófugos más tras una llamada anónima en Ciudad Victoria. Aún faltan 11 reos de los 29 fugados por localizar. Y vamos a pasar mejor a temas mucho más amables. Cambiemos de tema, destinos turísticos de Quintana Roo como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, que es precioso, Cozumel, Tulum y Hotbox, esperan captar más de un millón de turistas durante la temporada de Semana Santa. En la zona se implementan ya operativos que garanticen así la seguridad de todos los turistas. Destinos turísticos de Quintana Roo como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum y Hotbox esperan captar más de un millón de turistas durante la temporada de Semana Santa. La presencia de por lo menos 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, corporaciones policíacas federales, estatales y municipales que custodan pedas públicas, centros comerciales y áreas de interés turístico, no han inhibido la llegada de vacacionistas, quienes incluso dicen sentirse más seguros. Pues hasta ahorita bastante bien, no hemos visto, o sea, accidentes, aunque nos han contado y cosas así, pero no nos ha tocado nada hasta ahorita. Bueno, y la gente yo siento que ha sido muy amable, en el aspecto de que pues la atención está muy bien por parte de todos. A principios de abril, el ejército mexicano puso en marcha el operativo Riviera Maya, en el que participan 600 militares que llegaron a reforzar la vigilancia en Cancún y Riviera Maya. Y la semana pasada, aterrizaron al aeropuerto de Cancún 450 cadetes de la gendarmería. Pues sí, nos inspira confianza, con más ganas de salir. Y pues sí, igual me siento un poco, bueno, me siento más seguro al ver que están dando vueltas y todo. Las proyecciones indican 85% y 90% de ocupación, y los fines de semana se espera alcanzar el 100%. Y estamos en niveles históricos, apenas estamos a unos días de inicio del periodo completo, del jueves y viernes calculamos que estamos al 100%, y en suma para todo el Estado esto puede estar reportando entre un millón y un millón doscientos mil turistas adicionales en este periodo. El pasado 8 de abril, el aeropuerto internacional de Cancún rompió su propio récord al registrar 619 operaciones, 177 nacionales y 442 internacionales, lo que representó la movilización de 86 mil pasajeros en un solo día. Con información de Lourdes Cruz, Imagen. ¡Qué envidia de todas las personas que están disfrutando de las playas mexicanas en estos momentos! Y mire, mientras tanto, en otros temas, el Vaticano, en estos momentos, el Papa Francisco, pues oficia la misa del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, Ya estamos casi en la media y es momento del resumen informativo. Rusia, Irán y Siria condenan ataque aéreo de Estados Unidos. Piden una investigación objetiva respecto al uso de armas químicas. Mientras tanto y por su parte, ambientalistas y demócratas intentan frenar la construcción del muro en la frontera. En información nacional, suman 26 muertos tras el accidente en la autopista Siglo XXI en Michoacán. Renuncia tras usar helicóptero oficial para ir a la playa. Detalles más adelante, le contaré de quién se trata. Y también iremos directamente hasta las salidas más importantes de las carreteras para conocer el flujo de vehículos este Viernes Santo. Y como usted sabe, en estos momentos se realiza el tradicional Viacurusis en Iztapalapa. Seguiremos en vivo estas imágenes. En información de Showbiz, lanzan el tráiler oficial de Star Wars, Los Últimos Jedi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues sin duda, la fe no es algo que entre en la razón. ¿Y por qué te comento esto? Fíjate que año con año, a esta hora, minutos antes de las 3 de la tarde, bueno, pues el sol se esconde y se muestra, o sea, ha llenado de algunos nublados aislados esta zona, y esto, bueno, pues ya ha ocultado el incandescente sol, lo cual ha favorecido, porque está a punto de llegar al final de este trayecto, este diacruz. Sí, fíjate que una situación que habían, de alguna manera, recomendado a las autoridades, es un lugar en el que año con año, debido a la orografía que tiene esta parte del cerro, una reducción de carriles, pues se registran algunos incidentes, algún tipo de enfrentamiento con los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública, para permitir que la edificación, bueno, pues avance en muchos momentos debido a la reducción ya de esta calle que va hacia el cerro, el día de hoy, el Cerro del Calvario, que es el Cerro de la Estrella, es muy reducida, entonces no se puede permitir el ingreso de todas las empujones. Súper unos cuantos empujones, los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues para permitir que continuara esta representación, retiraron algunas personas, pero bueno, pues ya está por culminar. Te comentaba lo de la fe, porque cierto que hemos observado algunas personas, las cuales a que saben que es una representación teatral, algunos de ellos, bueno, pues se mueven algunas fibras sensibles, sobre todo señoras, las cuales se apostan a lo largo del diacrucis, hemos podido observar algunas personas, sobre todo ya de estas mujeres que se conduelen, que incluso por ahí una de ellas, pues la observamos llorando, sobre todo en este trayecto del diacrucis. Y al final de cuentas, es precisamente ese el objetivo, concientizar a las personas que acuden a este tipo de eventos, y bueno, pues el día de hoy, solamente es incidente menor, pero bueno, pues están ya prácticamente arribando en donde será la crucifixión de Cristo aquí, en el oriente de la capital. Muy bien, Daniel, pues estaremos al pendiente de estas imágenes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En otro punto de Iztapalapa se encuentra también Jonás López. ¿Cómo están las cosas por allá? Jonás, cuéntanos. Bien, bien, Irán, buenas tardes. Pues fíjate que esta celebración de la Semana Santa es una celebración de fe, pero también de luz. Te digo de luz porque la delegación de Iztapalapa está pensando que va a haber una derrama económica de 25 millones de pesos por todas las romerías que se han instalado en estos ocho barrios centrales de Iztapalapa, en donde 1.500 personas han aprovechado que van a venir hasta 2 millones de visitantes para ofrecerles todo tipo de productos, desde comida, souvenirs, botana, incluso servicios como baño público. Todos los vecinos se están aprovechando para abrir sus saguales y sacar una mesita y vender algún producto aprovechando que va a haber mucha derrama económica. La delegación también ha tenido que batallar con 400 personas que no tienen autorizado vender y que han estado toreando en diferentes partes del centro de la delegación para poderse hacer de alguna venta de esta cantidad de dinero que se estima va a haber en la celebración. Ahora, pues, yo sigo la celebración y las personas están aprovechando hasta el último restricio de su casita para tratar de vender al birama. Sí, afortunadamente, esta derrama importante que mencionas de cerca de más de 20 millones de pesos, también se dice que hubo una inversión de 6 millones que se saca por medio de cooperaciones voluntarias, evidentemente también las autoridades deben de cooperar con un poco, pero pues sí, una buena oportunidad para todos los habitantes de Iztapalapa. Gracias, Conás. Saludos, buenas tardes. Y miren, no solamente en Iztapalapa, en Coajimalpa, también es una tradición la representación de este Viacrucis. Ahí se encuentra mi compañero Raúl Flores, quien también nos tiene todos los detalles de esta representación. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos en el atrio de la parroquia de San Pedro Apóstol, aquí en la delegación Coajimalpa, donde en este momento ya se empiezan a llevar a cabo los pasajes bíblicos de este Viacrucis. Hay que destacar que en el papel de Jesús se encuentra Enrique Miranda, de tan solo 24 años de edad y de oficio carpintero. Aproximadamente se tardó un mes en realizar la cruz de 80 kilos de pesos y se requirió de cuatro meses de preparación entre lo que destaca la condición física, porque el recorrido que hará en este Viacrucis es de aproximadamente de un kilómetro con 700 metros. Hay que... también en la que lleva el papel de María es Andrea Gutiérrez Ávila, de tan solo 18 años de edad. El requerimiento para interpretar este papel es que debe de ser soltera. También algo más importante, los 180 integrantes del reparto de los actores de este Viacrucis son originarios de Coajimalpa y han estado heredando estos papeles año con año. Aproximadamente se espera la visita de más de dos millones de personas del día jueves hasta este viernes. Aproximadamente después de las 7 de la tarde se concluyen estas escenificaciones aquí en esa parte de la Ciudad de México. Firán, regresamos contigo. Gracias Raúl, te mando un fuerte abrazo y estamos de regreso. Mientras tanto aquí en los estudios de Imagen Televisión. Ahora vámonos a otro punto de la ciudad y del país para ver cómo se están viviendo estas procesiones. Esto es lo que ha pasado en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ya vimos lo que pasó en Iztapalapa, en Coajimalpa y también en el Zócalo de la Ciudad de México. Mientras tanto en Taxco los fieles católicos también realizan la tradicional procesión de los flejantes y el crucificado que marca el punto culminante de esta Semana Santa. Desde 1949 esta procesión inicia y termina en la Catedral de Santa Prisca. Eso en Taxco, mientras tanto en San Luis Potosí también se dan cita miles de visitantes nacionales y extranjeros para ser partícipes de la celebración religiosa de Semana Santa. Esta tradición inició hace 64 años en la Iglesia de la Virgen del Carmen y no cualquiera puede integrarse a la procesión. Mire, los 2.000 participantes se someten a un periodo de preparación física y espiritual que culmina el Jueves Santo. Y continuamos con este recorrido por la República Mexicana. En Tlaxcala, más de 70 reos del Centro de Redaptación del Estado también realizaron la representación de la pasión y muerte de Jesús. En este Centro de Redaptación Social existe una población de más de 280 hombres y en el Viacrucis solo participan aquellos que tienen buena conducta. Y como le decía hace algunos momentos, en el Vaticano el Papa Francisco encabeza la celebración del Viernes Santo que es el único día del año en el cual en la Iglesia Católica no oficia ninguna misa. El día comenzó en la Basílica Vaticana desde donde el Papa se trasladó al Coliseo Romano para presidir el Viacrucis acompañado por miles de personas en la capital de Italia. Y vamos a pasar a otros temas, vámonos a la cancha de Juan Carlos Beraza que nos tiene toda la información de los deportes. Ahí te va el balón, ahora sí lo dije bien Juan Carlos. Perfecto mi querido Iram, aquí controlamos el balón y comenzamos con la información de los deportes. Con Deporte Motor se llevaron a cabo las primeras sesiones libres rumbo al Gran Premio de Bahrein y ha dominado Sebastián Fettel el piloto de Ferrari que ganó la primera carrera del año en Australia quedó segundo en la segunda prueba del año y tuvo el mejor tiempo en la primera sesión seguido por Daniela y Richardo que se quedó a cuatro décimas de segundo. El tercer lugar fue para Verstappen en la segunda, Fettel fue el primero, Bota segundo, Richardo tercero. Checo Pérez, el nuestro, terminó cuarto en la primera sesión libre, se cayó hasta decimoquinto lugar en la segunda tanda. Hablando más de Deporte Motor, será el experimentado Jenson Button, el que sustituya a Fernando Alonso durante el Gran Premio de la Fórmula 1 de Mónaco en el próximo mes. Esto debido a algo que ya comentamos ayer, que el asturiano estará compitiendo ese mismo día en las 500 millas de Indianápolis. El británico será el piloto más experimentado en la prueba ya que será su carrera número 306, estará alcanzando a Michael Schumacher en cuanto a grandes premios disputados y únicamente quedará detrás del brasileño Rubens Barrichello. Se ha anunciado este día que la NFL dará a conocer el próximo jueves el calendario de la temporada regular. Después de haberlo hecho estos días con la pretemporada, ahora será la temporada regular. Esto, insisto, será el próximo jueves, una semana antes de que se lleve a cabo el draft de la NFL en Filadelfia. Ahí ya estaremos conociendo detalles importantes. Quién será el rival en el primer partido de la temporada el jueves 7 de septiembre contra los campeones patriotas de Nueva Inglaterra y también en qué horario se disputará el partido en la Ciudad de México entre los todavía Raiders de Oakland y los patriotas especula con que sería un partido de la tarde. Sería a las 3.25, pero eso será confirmado la siguiente semana. También hay que hablar ahora de fútbol. ¿Qué afición la de Monterrey? Sé que algunos se enojan cuando se dice esto, pero la afición de Rayados, la de Tigres, me parece que son punto y aparte en el fútbol mexicano. Los aficionados de Rayados establecieron récord de asistencia a un entrenamiento a puerta abierta el día de hoy. Cerca de 26.000 aficionados estuvieron presentes en el estadio BBVA Vancomer para apoyar a su equipo previo al partido de este fin de semana. Por su parte, José María Basanta, capitán del equipo, agradeció por supuesto el que lleguen a alentar a los jugadores y se dijo orgulloso de la gran afición de Rayados. Vamos ahora con los partidos de este fin de semana en el fútbol mexicano. Uno muy importante en la pelea por la permanencia en la primera división. Veracruz estará jugando contra Necaxa, el equipo de Necaxa que no levante y es penúltimo de la tabla. Monarcas jugará contra León que parece ha despertado en la parte final del campeonato. Ese partido también a las 19 horas. A la misma hora, Tigres estará recibiendo a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, a las 19 horas también Atlas contra Santos estarán jugando partido importante. Y a las 21 horas, América que ha levantado y es quinto de la tabla, estará jugando contra el equipo de Querétaro. Para el domingo, Toluca que perdió ayer, el líder general de la competencia, recibirá a los Rayados. Mientras que Puebla jugará contra Cruz Azul que ha resucitado para andar con estos temas de Semana Santa tras su triunfo contra Toluca. Y en Imagen Televisión, no lo olviden, como todos los sábados, doble cartelera. Empezando con el previo desde las 4.30 de la tarde. Nuestros compañeros estarán por allá para el partido en el Víctor Manuel Reina entre Jaguares y Tijuana. Y después, el que para muchos es el partido estelar de la jornada. Pachuca que se aferra a los lugares de zona de calificación estará enfrentando al Guadalajara que viene un poco golpeado tras ser goleado por Tigres. Ese partido comenzará a las 19 horas. Mi querido Irán, lo que tengo en la información de los deportes y estoy más adelante contigo en la última y nos vamos. Gracias, Charly. Nos vemos un poquito más adelante, como bien lo dices, en la última y nos vamos. Y mira, para continuar con este tema de medio deportes. Cuauhtémoc Blanco niega las acusaciones en su contra que señalan estar involucrado en el asesinato de un empresario. Así de fuerte está esto. A través de su cuenta de Twitter, Blanco publicó un mensaje donde niega categóricamente las imputaciones y manifestó su dolor por el hecho de que se le inculpe. Y también criticó los niveles de cinismo y cobardía por parte de otros grupos políticos que buscan su destitución. Con esta información hacemos una pausa. Al regresar, memes hacen de la suya hasta la falsa alarma de ubicación de Javier Duarte. Le tendré todos los detalles. En La Paz, Baja California Sur, fue asesinado el reportero Max Rodríguez. Sí, otro. Mire, Germán Medrano, nuestro corresponsal, tiene toda la información. Adelante, Germán. Gracias, Irán. Pues sí, te doy esta lamentable noticia de nuestro gremio aquí en Baja California Sur. Pues uno de los compañeros que reporteaba la fuente policiaca fue muerto a tiros poco después del mediodía en una de las tiendas de conveniencia de aquí de la ciudad. El señor de la ciudad acudía a esta tienda a realizar unas compras con su señora esposa cuando finalmente los autores de este atentado abrieron fuego contra él desde una camioneta de color blanco y al momento no se tiene ninguna pista sobre las personas que abrieron fuego. Él iba a bordo de su vehículo, un vehículo de color azul, donde quedó sin vida al parecer con más de 15 disparos en la carrocería del carro. Su esposa afortunadamente resultó ilesa a este respecto. Y bueno, todo el gremio, la asociación de periodistas de aquí de Baja California Sur pide que se resuelvan estos lamentables hechos lo más pronto posible, Irán. Pues no solamente en Baja California Sur, Germán, sino en todo el país. Es una verdadera pena lo que está pasando en México. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Irán. Muy buenas tardes. Y más información nacional. Renuncia el secretario de gobierno de Oaxaca. Esto tras usar un helicóptero oficial. ¿Qué cree? No, no para ir a trabajar, no para ir a ver un desastre, para irse a la playa. Ahora, Alejandro Avilés usó el vehículo para llevar a su familia a puerto escondido. Después de descubrirse la información, pues el funcionario presentó su renuncia. También fue removido del cargo el coordinador de transportes aéreos del hangar oficial del gobierno de Oaxaca, José Álvarez Romo de Víbar. O sea, con la renuncia no basta, ¿eh? Mientras tanto, David Dow, el pasajero que fue sacado a rastras de un avión de United Airlines, necesitará cirugía reconstructiva. Mire, su abogado confirma que va a demandar a la aerolínea. Dice también que aerolíneas como United Airlines ha reincidido en la mala práctica de sobrevender vuelos sin ofrecer compensaciones justas. Y es viernes, viernes del recapitulario. Es momento de hacer un resumen de la información que más nos ha llamado la atención esta semana. ¿Qué nos enoja este viernes? Esta mujer de 32 años que condujo ebria en Inglaterra con su hijo de tan solo 20 meses en la parte trasera del vehículo. La mujer perdió el control y salió literalmente volando. La cámara de un camión grabó este accidente. Afortunadamente, ella y su bebé se encuentran bien. La madre va a enfrentar una condena de 26 meses en prisión. Y vaya que nos enojan estas imágenes de imprudencia. Mientras tanto, por otra parte, ¿qué nos entristece? El momento en que un turista es mordido por una cobra en la India mientras se tomaba, que cree, una selfie. El hombre, al parecer, no se percató cuando la serpiente le dio el beso de la muerte. Así se le llama. Lamentablemente, perdió la vida una hora después. ¿Qué nos asombra este hombre, eh? Quien nadó completamente desnudo en la fontana de Trevi en Roma. El sujeto evidentemente fue detenido y aseguró llamarse Manolo, tener 30 años de edad. Y afortunadamente, no era mexicano, era español. Damas y algunos caballeros, pongan atención. ¿Qué nos divierte esta semana? Este sitio institucional llamado Fuerzas Federales MX, dedicado a destacar y compartir acciones de las Fuerzas Armadas de México y fotos también de los elementos castrenses. Hasta aquí todo está bien, pero cuando la página subió una foto de uno de sus elementos y rápidamente logró más de 50 mil likes, fue compartida casi 40 mil ocasiones y generó más de 18 mil comentarios, todo se salió de control. Ahora el sitio se ha convertido en un pasatiempo para muchas mujeres y alguno que otro caballero. ¿Qué nos encanta este joven que preguntó vía Twitter a un restaurante de comida rápido cuántos retuits necesitaría para tener por un año nuggets gratis? La cadena le contestó pues que 18 millones y mire, este adolescente se lo tomó como muy en serio y como un reto y hasta el día de hoy su petición casi llega a los 3 millones de retuits. Si lo quiere ayudar, pues ahí está su cuenta. ¿Qué nos gusta? Estas máscaras hiperrealistas que creó el artista Landon Meyer de los presidentes de Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte y que fueron la sensación en Monsterpalooza, un festival en California mientras bailaban al ritmo de Bruno Mars. Así la verdad es que nos gustaría verlos. Y miren, otra información, aclaran que Javier Duarte no se encuentra en Canadá. Ayer fue publicada una supuesta foto del exgobernador de Veracruz con su esposa Karime Maciasi, la que merecía la abundancia, en un restaurante Milestones Grill en Bar en Whistler, en Canadá. Hoy la noticia fue aclarada, pues la foto no corresponde a la pareja profna. Pero como ustedes saben, las redes no perdonan. En Twitter circulan ya imágenes humorísticas, evidentemente, estos memes de otros supuestos avistamientos de Javier Duarte en destinos comunes y exóticos. Juzgue usted cuál le parece la más posible y cuál de todas le parece la que tiene mejor humor. Vamos a hacer una pausa. Le tendré el primer avance de la entrega número 8 de Star Wars. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa conmigo a través de mi cuenta de Twitter en arroba e iram hurtado. Y mire, también le tenemos buenas noticias. Con una inversión de 550 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a iniciar la reactivación de sus redes de teatros a través de la implementación de un programa de rescate. El IMSS ha creado el concepto Nuevo Teatro de la Nación, cuyo reto es incrementar el número de personas en las instalaciones de entretenimiento, al menos en un 60% por función. Y Adri, cuéntanos, ¿a qué playa es recomendable irnos en estos dos días que nos quedan de este puente largo? Irán, muy buenas tardes. Vamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Pues lamentablemente van a continuar las lluvias en algunos puntos de territorio nacional, esto debido a vaguadas que continúan en el interior de nuestro país y que están interactuando con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México. Lluvias para esta tarde hacia la mitad sur del estado de Nuevo León, sus límites con el estado de Tamaulipas, partes de San Luis Potosí, hacia el centro, partes también de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, partes también del estado de Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, inclusive también hacia la porción sur y sureste, algunas lluvias aisladas hacia la península Yucatán. No se descartan algunas lluvias ligeritas en próximas horas, así que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver ahora cómo estarán las condiciones en algunas playas de la República Mexicana. Cielos parcialmente nublados hacia Los Cabos, temperaturas máximas de 32, bajar un poquito a 29 grados centígrados, continúa haciendo mucho calor y las temperaturas mínimas de 18 a 19 grados. Veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia Puerto Vallarta. Despejado el día de hoy, máxima de 28, sábado y domingo continúan temperaturas muy agradables, 28 a 29 como máxima mínima de 18 y 17 grados. Veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia Acapulco, Guerrero, pues muchísimo calor, 36 y 37 grados como máxima los próximos dos días y también el día de hoy, temperaturas mínimas de 21 a 23 grados. Y por último, las condiciones hacia Cancún, Quintana, roviernes y sábado, cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas de 29 a 30 y el domingo aumenta la probabilidad de lluvia con una máxima de 30, mínima de 21 a 24 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información con Irán Burtado. Y estas son imágenes en vivo de lo que se está viviendo en la delegación Iztapalapa con el momento justo de la crucifixión de la pasión de Cristo. Como lo estamos viendo, ya el actor está escenificando esta escena tan crucial y tan representativa para todos los católicos alrededor del mundo. Y ahora, ya de regreso aquí a los estudios de Imagen Televisión. Estamos de manteles largos porque es el cumpleaños de nuestra queridísima Andri Treviño. No vamos a decir cuántos, pero por favor, apaga las velitas de parte de toda la producción de Imagen Noticias Segunda Emisión. Te deseamos un increíble cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y ya con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Irán Burtado. Ya el lunes está de regreso Yurira Sierra, así que los esperamos con toda la información. Y ya lo sabe, en punto de las 2 de la tarde por Canal 3, aquí en Imagen Noticias. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Diviértanse. Ay, ¿la pasa? Ya. Acabá. Ya. Yo soy Irán Burtado, Porque ahora lo sabe lo que ya está llegando. Y ya está llegando. Si, yo creo que se le doye